Este gran show que hemos diseñado para los 136 años del pueblo. La verdad que se espera con ansias el show de esta noche, algo fantástico. Bueno, lo que uno fue tanteando, escuchando con respecto a la organización, lo que va a haber, la presentación de la academia, que una academia que sigue vigente a pesar de los años, hay que mantener el nombre vigente y además, bueno, como siempre, vos a la cabeza, al frente de la academia, felicitarte por no bajar los brazos. Si bien sabemos que los tiempos cambian, pero esa energía positiva que transmitís a la comunidad de Río Primero y seguir contagiando para que se sigan sumando a lo lindo que es el folclore, nuestras raíces. Sí, sí, gracias a Dios hemos podido permanecer en el tiempo y súper feliz porque después de un largo camino que hemos recorrido acá en la danza del folclore y junto a la academia que es Estampas de mi Patria, este año es particular porque, por ejemplo, tengo chicos que están en el ballet mayor que toda la vida han bailado en Estampas y tienen sus hijos ya bailando en el grupo de iniciación de la danza o en el grupo infantil, así que muy feliz de eso, de que los padres siguen transmitiendo a sus hijos y que siguen bailando todos, así que feliz, feliz y esta noche van a estar todos participando. Es una gran familia Estampas de mi Patria, ¿no? Porque vos recién dijiste, comentaste, yo les enseñaba a ellos, a los padres y bueno, hoy vienen también los hijos. Yo creo que en su momento cuando iniciaste en la academia ni te imaginaste que también le iba a dar o le iba a enseñar a los hijos en ese momento, futuramente, que tuvieran y bueno, se ha convertido en realidad y en una de esas uno abre una puerta y decís, bueno, me gusta el folclore, voy a enseñar, voy a dar todo y uno nunca sabe si va a seguir con ese proyecto y pasó el tiempo, los años y sigue vigente la academia al frente de todo. Sí, así es y bueno, este año en particular nos hemos dado cuenta, yo personalmente me he dado cuenta que nenes que yo les daba de iniciación a la danza hace mucho tiempo, no es que yo sea viejo, sino que ha pasado el tiempo en la cadena pasa el tiempo nomás y ahora están compartiendo conmigo en el ballet mayor así que, y como les decía a los chicos el otro día, es como que no me dejan no los puedo ver yo de abajo porque tengo que bailar con ellos así que, feliz, feliz, feliz por el grupo cuando decidimos encarar este año el ballet y dijimos, bueno, vamos a contar con los chicos de siempre, más o menos uno saca la cuenta, cinco parejas de este grupo y así y nos sorprendimos que el ballet grande, chicos jóvenes que no tenían nada que ver con el folclore se han incorporado y son 40 los integrantes del ballet mayor ¡Qué bueno! Y otra cosa que me sorprendió como los con años de trayectoria bailando como se dedicaron a ayudar a los nuevos y se ha formado un grupo espectacular donde todos se complementan y para que todo funcione de la mejor manera ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y la verdad, también reconocer lo que es la Academia Estampas de Mi Patria que han dado por todo el país en representación también de la localidad que ahora es Ciudad de Río Primero y algo que enorgullece que una academia con mucha trayectoria y experiencia deje bien parado donde vaya a la Ciudad de Río Primero ¡Un gusto! ¡Un honor! Sí, sí, tal cual Este año también hemos estado participando en varios lados para varias instituciones de acá de la localidad de localidades vecinas y bueno la devolución ha sido muy buena así que vamos por el buen camino Esta noche va a ser una noche me parece de muchas emociones me pinta Sí, sí, sí seguramente sí es mucho el trabajo que se ha hecho en el transcurso de lo que va del año mucha la inversión que han tenido que hacer los chicos más en este tiempo que estamos transitando así que primero agradecido a mis alumnos siempre porque a uno se le ocurre cada locura y ellos ciegos van Sí, lo hagamos profe no hay problema después al grupo de profes que me acompañan Carla, Andrea, Wilson que ellos también predispuestos al 100% y también a los padres porque uno va y le plantea a su hijo va a hacer tal cuadro necesitamos este traje y bueno y le buscan la vuelta y van consiguiendo las cosas y van haciendo los trajes así que es un preparativo que hay atrás de este evento que vamos a hacer ahora esta noche 13 que llevó mucho tiempo mucha inversión mucha muy, mucha hemos estado ensayando tres, cuatro veces por semana así que queremos que la gente se llegue a verlo porque va a ser muy lindo y no va a ver los cuadros por separado como a veces nos toca ir a un evento y va solamente el grupo mayor o el grupo menor ahora los va a ver a todos juntos así que está bueno para que se lleguen Pablo con respecto a lo de esta noche sabemos que una grilla interesante más allá de la de la presentación de la de la academia y y seguramente algo innovador vamos a ver esta noche como siempre año tras año cuando ha hecho las presentaciones el lugar a donde les haya tocado estar eso es bueno algo de destacar las innovaciones los bailes ¿cómo has visto el tema de al pasar el tiempo uno tiene que ir adaptando ciertas modalidades de baile porque yo creo que ha ido innovando el folclore sí y se pone cada vez más exigente entonces uno tiene que estar a la altura de lo que va pidiendo el público antes era netamente más tradicional y ahora ya se fue modernizando pasas al estilizado ahora hay cuadros nuevos que son netamente femeninos hay parejas hay show de malambo tradicional hay un show de malambo fantasía hay es una variedad y todo eso conlleva una puesta en escena distinta a buscar una música distinta un traje distinto así que por ese camino estamos y es lo que queremos brindar para que vea distintas funciones que tiene el folclore si bien hablamos de folclore pero tiene diferentes ramas diferentes estilos exactamente exactamente también esta noche nos va a acompañar Matías Palomos que es un un cantante joven de la ciudad de Arroyito que él ha salido llegó a la final del del festival nacional de Coskim como solista cantante y salió campeón en el festival nacional de la Borde así que él va a estar entre cuadro y cuadro va va a cantar así que también estamos orgullosos de poder tenerlo esta noche que bueno que bueno y además viendo tu experiencia sabiendo para que no pierda el ritmo el espectáculo el evento y la gente esté siempre atenta a lo que pasa en el escenario es algo que poco se puede llegar a lograr y es lo que van a lograr esta noche de tener la concentración al 100% o sea que la gente no se va a poder ni levantar de la silla no a la mitad del espectáculo va a haber un parate ahí de unos minutitos pero es un cuadro atrás de otro es armar escenografía desarmar subir bajar cambiarse y así que los chicos ya han estado practicando esa dinámica y ya saben la dinámica ya saben lo que se les espera duerman bien hoy las siestas si pueden o un ratito antes descansar tener la mente tranquila separen los bolsos con los trajes que no se les mezcle no me agarren el teléfono también como se hace a la hora del profesor en tu cuestión de viste hoy en día están constantemente con el celular como haces para mantenerlo concentrado y no en clase yo creo que no tienen tiempo de hallarlo no le das tiempo no le doy tiempo pero si demasiado lo dejan lo que es infantil y juveniles cero teléfono cero teléfono y los grandes por ahí lo tienen porque por ahí me ayudan con la música por ahí la tecnología me supera un poco así que por ahí tengo yo un teléfono que me dan para poner la música y con el otro lo filmo entonces bueno pasamos el video al grupo bueno estamos bien estamos más o menos y así lo que es la tecnología de ahora no te permite en una de esas bailar mientras están bailando filmar y ahí corregir algunos temas que en una de esas te posicionaste mal o te fuiste más adelante o atrás o como hiciste el brazo la mano no no si es de gran ayuda ahora si después que terminamos el ensayo pasamos el video al grupo y ahí cada uno saca sus conclusiones como estuvo y para la clase que viene bueno a corregir y comentame un poquito qué días son las clases cómo digamos puede hacer la gente para sumarse a la academia mira las clases son los martes a las 6 a las 18 horas iniciación a la danza 19 horas infantil juvenil y a las 20 horas 20 y 30 el grupo mayor los viernes se repite el mismo horario y los sábados solamente el baile mayor tienen a las 2 y media de la tarde las clases son gratuitas en el centro cultural perfecto con respecto a tu experiencia a lo que estaba antes la academia a lo que está ahora el movimiento ha variado las edades de incorporarse a la academia si yo también que veníamos ya de una seguidilla de años entonces ya como que los grupos estaban más conformados uno ya los tenía claro este año tuve muchísimo más gente en el baile mayor que me sorprendió porque los infantiles juveniles si bien hay chicos que les gusta o los llevan los padres es novedoso de que vengan por su propia cuenta a formar parte del baile grande así que pero están tan lindos y están bien conformados los grupos y bueno seguramente el martes esperaremos gente nueva me imagino y va a impactarlo de esta noche seguramente va a sumar y también eso de digamos de las técnicas que han ido actualizando eso también atrae mucho porque hay veces que se queda con el folclore tradicional y como bien lo expresabas se ha ido modificando con el tiempo que actualmente tenés una rama muy abierta extensa donde eso también lleva al contagio y a decir me gustaría aprender me gusta y atrae mucho si, si eso si por eso yo lo noto con el grupo que terminamos de armar un cuadro y automáticamente estamos un tiempito ahí puliéndolo corrigiéndolo pero ya te empiezan a demandar otro cuadro los mismos chicos se te van pidiendo te van pidiendo y te van pidiendo entonces por eso que hemos llegado esta noche con un montón de cuadros para presentar y donde vamos a presentar cuadros tradicionales como se usaba hace años en las fiestas de campo claro y cuadros utilizados que son de competencia actualmente entonces eso eso es lo bueno y visualmente la estética es otra obra que demanda desde la chica ponerse el pelo postizo para tener toda la misma trenza el mismo largo claro que eso antes no pasaba no, no antes a lo mejor se utilizaba un rodete y bueno ahora te lleva a esa innovación a tener todas las mismas rastras todos el mismo sombrero y con el tema también diseño de trajes uno tiene que ir viendo ya tenés que ir a una diseñadora también a una costurera que esté a la altura digamos hace un mes que no están durmiendo así que yo creo que a las 20 o 21 horas van a terminar de hacer la última punta hay veces que pensaba bueno lo que son los trajes por ejemplo de carnaval y demás pero lo que hoy en día mueve el folclore la academia estampa de mi patria y también genera todo una cuestión económica porque da mucho trabajo el tema de la ropa por ejemplo por la cantidad que era del ballet mayor no conseguíamos la cantidad de tela acá en Córdoba mirá vos entonces tuvimos que mandar a comprar a Buenos Aires de allá a traer toda la tela pero por la simple razón de que no se encuentra la misma tela en cantidad y después vos tenés que ir organizando que si se te incorpora una chica más de dónde vamos a sacar esa tela entonces tenés que tener el top de esa tela exactamente y así y cómo y eso antes no lo planificabas como lo que estás planificando ahora de decir tengo que tener porque esa vestimenta porque ya llevas una era a lo mejor una tela lisa más simple de conseguir y ahora te lleva que tengas que hacer el tocado en base a esa tela y cosas así y llamar a la costurera y me hace falta para mañana los pañueles y ahí les agarra el ataque a la costurera pero bueno ya me conocen y ya ya saben como soy minuto a minuto que bueno bueno Pablo felicitarte por este gran trabajo porque también es bueno que lo comentes que la gente sepa estamos transmitiendo en las redes y la verdad que es muy bueno saber todo el trabajo que hay en la academia porque no es solamente también bailar preparar sino toda la organización que hay y también lo que conlleva organizar un evento si 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 es bueno ahí me ha estado dando una mano y grandísima la MUNI la gente de la MUNI bueno Luigi el área de cultura con Eli con todo que están en el tema entonces ellos son la tienen un poco más clara entonces vamos permanentemente falta esto hiciste el otro acomodaste para esto para lo otro así que entre todos un trabajo lindo o sea se organizó lindo para que la gente pueda ir a disfrutar sentarse va a haber mesas sillas va a haber un buffet donde pueden ir a comer algo porque es a las 21 y 30 horas entonces van y comen algo directamente ahí está el show programado más o menos para dos horas y medias donde permanentemente van a tener cosas en el escenario para ver así que así que primero apena entren vayan al buffet adquieran algo y se quedan ahí ya se acomoden en la mesa así que bueno eso es más que todo lo que tenemos organizado y esperemos que nos acompañe la gente del pueblo para que vea esto el trabajo de los chicos bueno que vayan y disfruten del show ¿cómo puede hacer la gente que no adquirió la entrada a dónde la puede retirar y si esta noche también en el lugar si los chicos tienen cada integrante del ballet tiene pero bueno muchas veces uno no sabe quiénes son entonces va a haber en la entrada también lo van a adquirir ahí el mismo precio en la Muni también hay y en el caso de esta noche ¿a partir de qué hora por ejemplo se puede ingresar a las instalaciones a las 21 horas a las 21 horas ya está la puerta abierta así que ya van a ingresar cuando ingresen va a haber unas chicas del ballet mayor recibiéndolos donde le van a dar un folleto con la grilla que van a ver esa noche para saber de qué se trata lo que están viendo aparte lo que se va a explicar desde el cuadro también hay un escrito hecho por Silvia Ferreira que nos regaló que representa la trayectoria o el tiempo el paso del tiempo de estampas hasta hoy que es lo que vamos a reflejar nosotros en el cuadro de apertura claro está muy bien así que está bueno eso está hermoso el escrito que nos representa 100% lo que escribió espectacular buenísimo buenísimo bueno Pablo agradezco tu tiempo sabemos que estás en horario de trabajo no sé si has dicho ya vengo tengo una urgencia familiar y después ven la red está en vivo agradecemos también si le querés mandar saludos a la gente a mi compañero que me están aguantando para poder venir que me están haciendo el aguante aquí ahora vendrá Paulito así que bueno Pablo te agradezco que sigan los éxitos esta noche también vamos a estar formando y siendo parte de la cobertura porque va a ser una noche mágica muchas emociones y seguramente abriendo siguiendo abriendo puertas caminos y lo que va a ser proyectándose todo para lo que va a ser este año y el próximo año que me imagino estar en grandes eventos y lo que ha sido para ustedes siempre representar a Río Primero en Cosquín Jesús María y en otros lugares de mucho escenario peso pesado Sí, seguramente esa es la idea tenemos bastantes proyectos para lo que va a ser para fin de año para los grandes festivales ayer también recibir el saludo de Ángel Carabajal el productor del espectáculo de Bien Argentino que es manager de casi todos los artistas Qué bueno recibir ese saludo Qué honor, ¿no? Sí y que y que bueno pidiendo que nos acompañaran y que nos agradecía por seguir en el camino y y saludo para los bailarines así que muy muy contento de eso también se ve que estamos haciendo las cosas por un buen camino y bueno queremos seguir por eso Perfecto, Pablo Bueno, te agradezco Pablo y bueno siempre los micrófonos y las cámaras de la radio van a estar activas abiertas para informar y comentar todo el movimiento lo que genera estampas de mi patria y no solamente en la localidad de Río Primero sino todo alrededor y en gran parte de la Argentina porque la verdad es lindo destacar todo el trabajo que han venido realizando y se merecen muchas cosas más Bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno nos esperamos esta noche para que también se lleguen por el club así que muchísimas gracias por todo Bueno Pablo que tengas excelente jornada y a descansar para esta noche Sí Gracias Larga Enamorado